¡Ooooh! ¡Arranca! ¡El serato por uno! Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, Veterinaria AVE de Irapato, todo lo mejor para sus caballos. Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, como siempre en los mejores eventos. Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato, Calixto, Collón, Graña, lado derecho. Veterinaria AVE de Irapato, Blanco, Cuadra, Tres Cruces. Hoy por hoy de las más poderosas a nivel nacional, con grandes y campeonatos. Hace mucho tiempo, siempre con ganas con Lourdes, Campeonales y Cruces Marios. ¡Eres un buen periodista de la siguiente carrera! ¡Ave, cómo se te ha llegado! ¡Ave, cómo se te ha llegado! ¡Ahí están los protagonistas de la siguiente carrera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, estamos en otra de las buenas carreras de hoy. Acá tenemos a Zalate, aquel participó en el matrimonio clásico del 24. Acá en tres dipódromos, lamentablemente, que ha eliminado en esta carrera el representante de Jalisco de 4. Acá, señores, el Zalate, desde el estado de Chihuahua, de la famosa cuadra gemi, que salió al estado de Sanalugua a competir con máximo respeto para la cuadra gemi. Acá presenta aún más atrás el Zalate cuadra gemi del estado de Chihuahua. ¡Ya están los caballos! ¡Ya están los caballos dentro, señores! ¡Están jugando, señores! ¡Corre tiempo! ¡Ya están los caballos dentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!